¡Vamos! ¡Chichichocle! ¡Chichichocle! Bueno pues, hoy genera cumpleaños y decidimos venir a... ¡Yup! El mismo lugar que ayer ¡Hola! Se le asoleó porque normalmente la etiqueta es roja, güey A ver, dale, dale prola Una cerveza Una cerveza no se toma con humor Manca de esas Ayer, güey, sin darme cuenta Le pusiste limón Le puse limón a mi cerveza Eso que la agarré y se la puse y fue como Sí te vi Si ves que te ponen un limón en la cerveza Te va a dar madre Disculpa Es una ensalada, güey ¿Estás ahí? ¿Por qué o come? ¿Por qué las tengo yo? ¿Pero es una ensalada, chale? ¿Por qué me haces ensalada, güey? Es lo que tienes aquí, güey Nada, creo que tienes verano, güey Lo que te toca comer a ti ¿Ves tú, güey? Las costillitas Las costillas Se les trae la carne así del hueso, güey Sabes que estás en un lugar del primer mundo, güey Esto es tecnología, güey Simple Yo venía con esto así, ¿no? Ignorante y yo dije, ¿qué es esto? Es un dulce ¿Qué es eso? ¿Qué podría ser, exacto? ¿Qué podría ser? ¿Qué piensas que es? Es un premio ¿Un premio? Es un limón, la mitad de limón Pero bien envuelto así como regalo Para que no te salgan las semillas, güey Sí, sí, sí A ver, calma, calma, calma Y ya Aquí ¿Ves? 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 ¿Por qué alguien se toma el tiempo para hacer eso? ¡Adiós, papi verde! Y fue en ese momento que nos pasó lo que nunca debía pasarle a un vlogger Se nos acabó la fila, pero... Y aparece tradición de nosotros que nos pase algún desperfecto O... Contratiempo, por así decirle ¡Feliz cumpleaños, nena! ¿Cómo están? Los habíamos extrañado Faltamos un día nuestro vlog Porque la verdad yo estaba muy cansada y muy ocupada con mis dos bendiciones Ok, antes de continuar con el tema Muchas felicidades, nena Lo siento mucho Sentimos mucho que no hayamos podido cubrir por completo el día de tu cumpleaños Entonces, justamente cuando empezaba lo bueno Justo cuando empezamos a... Celebrarte Se nos terminó la pila From my heart So sorry, my dear Quería tocar un punto muy importante y muy delicado Acerca de... Las controversiales imágenes que ustedes pudieron presenciar en nuestro vlog pasado Donde yo me encontraba tomando una margarita Y es que... Mi hija... Mi hija se amamanta, no maneje No, así no era Si no... Si toma, no maneje Y mucho menos amamante Bárbara... Bárbara está aquí Bárbara sigue viva Mírenle, está mi amiguita Pero está vivita No, señores Yo no le di leche alcoholizada a mi hija Obviamente Yo estoy totalmente consciente de que todo lo que consumo a ella le afecta Bárbara Lamentablemente, yo no sé si para ella o para mí Bye bye fish Bye bye fish Bye bye ¿Quieres decir hola Max? Ven aquí Cheese Cheese Happy Happy Say hi Good job Él está empezando a hacer todo una... What? Otro papá Les estaba diciendo Lamentablemente, para mí y para Bárbara La... Leche materna no se nos hizo Bárbara Como ya le había comentado a muchas personas No sé No estoy segura si lo dije alguna vez en el vlog Me parece una niña muy chillona Pegada de gritos Cada 40 minutos Yo me la tenía que pegar al pecho Entonces yo le hice este comentario A mi pediatra Sobre todo, más que nada Primero a mi mamá Mi mamá me decía Mija, es que la leche que le estás dando No la está llenando, mija Es que ve y compre la fórmula Entonces Sí le quería hacer caso a mi mamá Pero no le quería hacer de todo caso a mi mamá Porque pues Con Max no se me dio tampoco Amomantarlo Y quería vivir esta full experience De criar a Bárbara con leche materna Pero después de ver que Bárbara de verdad Exigía mucha leche Y seguía estando como con mal humor Malestar Seguía estando llorona Decidía hacerle caso a mi mamá Eché una llamada a mi pediatra Mi pediatra me indicó que le diera Exactamente la misma leche que le había dado a Maximiliano Que probábamos con esa Y Y fue sorprendente el cambio La verdad Esa noche en la que me vieron tomando De hecho fue la primera noche Que Bárbara Consumió Fórmula Y ustedes no me lo van a creer La niña durmió De 12 de la noche A 5 de la mañana Las últimas dos semanas La verdad Fueron Maratónicas O sea Bárbara no dormía No descansaba Lloraba todo el tiempo Y Y fue como un Despertar Muy Muy raro Entre como Un alivio Pero al mismo tiempo sentir muy feo Ver que Bárbara durmió toda una noche completa Después de que tomó la fórmula Porque Fue cuando me di cuenta de que No estaba llorando porque fue una mala bebé Estaba llorando porque tenía mucha hambre Y yo no la estaba llenando Y ella estaba pidiendo más y más y más Pero su estomaguito seguía Pues con hambre ¿Sabes? Y Pues en esas estamos En esas estamos Por ahora Bárbara está Tomando una mezcla entre Leche materna Y Fórmula La estoy como complementando Que más me gustaría Que poderla alimentar completamente De leche materna Pero Aurel Max está colgado de la unico Oh my god Obvio no está colgado de la unico Pero suena a algo que podría pasar Antes que cualquier experiencia Antes que cualquier capricho mío Obviamente está su salud Obviamente está que la niña se sienta bien Que la niña se sienta Pues Llena Que es lo que más le importa ahorita en la vida A ella lo que le importa es No tener hambre No tener el pañal sucio Y no tener frío Porque a los bebés les importa Así que ustedes Porfa No se me preocupen tanto Obviamente no somos Tontos Como para hacer algo De esa índole Sabemos De hecho Ángel me sugirió Que hiciéramos Un video acerca de Qué tanto puedes tomar Cuando estás amamantando Sabemos que hay una cierta cantidad De alcohol Capeína Y un montón de productos Pero a mi día Mientras estás amamantando No es No es como Satanizarlo De no Nada Y tienes que comer súper bien O sea Acuérdense que Estamos en otros tiempos ¿Verdad? Antes nada más se te indicaba No tome nada señora Porque pues la señora Se podía pasar de lanza Y bueno así Bueno y hoy tenemos visitas Tenemos visitas muy interesantes En la casa Así que ha llegado el momento De estar a este vlog No olviden darle like Si les gustó el video de hoy Compartirlo Y suscribirse Déjenme en los comentarios Qué dudas tienen Acerca de Consumir O no consumir alcohol O otras sustancias Durante La Etapa De Amamantar Siento que no me estoy dirigiendo Correctamente A esto Pero ustedes me entienden Cualquier duda Díganme en los comentarios ¿Quieren que yo haga ese video? ¿Quieren que yo me ponga A buscar información acerca de esto? Porque yo con gusto A mi me encanta ¿Verdad? Nos vemos mañana Bye